¿Qué tal amigos? Enfoques Cancún y enfoca tu ritmo. Pues, ¿qué creen? Estamos bien emocionados. Nos encontramos aquí con nuestro gran amigo Armando Macías, director de Motion Events. Y ya tenemos la primera carrera del año. Pero, pues bueno, es él el que nos va a dar los detalles. Así que, Armando, gracias por invitarme a esta rueda de prensa. Cuéntanos de la carrera. ¿Cómo va a estar? Muy bien, Héctor. Pues, muchas gracias por venir aquí a la conferencia. Estamos ya listos para lanzar los detalles de esta importante carrera. La quinta edición de la carrera Circle K. Que es para toda la familia. Iniciamos el año reactivándonos con esta carrera Circle K en Malecón, Tajamar. Es este próximo domingo, 21 de enero. Tenemos distancias para niños, 400 metros y 800 metros. Y me da mucho gusto anunciar, Héctor, que los niños tendrán una premiación bastante generosa. Circle K comprometido con el deporte. Va a dar unas bicicletas a los niños ganadores de cada una de las distancias. Para el primero, segundo y tercer lugar. Para que ellos puedan disfrutar y seguir haciendo ejercicio, Héctor. Porque el ejercicio es base para cada uno de nosotros, para seguir adelante. Y pues, los chavos están listos para competir. Están invitados este 21 de enero, ya el próximo domingo. Sí, aquí en el video ya van a estar viendo todas las especificaciones, todas las premiaciones. Ahorita, por el momento, ¿dónde nos puede escribir? Mira, las inscripciones las tenemos en cualquier tienda Circle K que esté aquí en Cancún. Pueden pasar con el cajero, le pueden decir, me quiero inscribir a la carrera Circle K. Pagan su inscripción, el costo es de 150 para niños y 250 pesos para adultos. Es un precio bastante razonable. Y bueno, incluye todo un kit que es la playera, la medalla, el chip, la hidratación, masajes, llegando a la meta. Entonces, es una excelente carrera que no se pueden perder. Es para toda la familia. Tenemos distancias para niños, tenemos la caminata y tenemos también distancias para la gente más competitiva de 5 y 10 kilómetros. Para la carrera de 5 kilómetros tenemos la categoría juvenil, libre, máster y veteranos. Tenemos 4 categorías para 5 kilómetros. Y para 10 kilómetros tenemos libre, máster y veteranos. Entonces, tenemos premiación para todas las categorías. Son en total 54 premios que vamos a estar entregando. Y bueno, están todos invitados. También se pueden inscribir, Héctor, en la página de motioneventos.mx. Desde la comodidad de su casa ingresen a la página de su celular. Escojan la carrera. Inscríbanse ahí. Pueden hacer el pago con tarjeta de débito o crédito. Y bueno, no lo dejen hasta el final. Los invitamos a inscribirse. Los esperamos este próximo domingo 21 de enero en Malecón, Tajamar. Armando, es estupenda noticia. Yo ya vi en realidad la convocatoria, todas las bases. Los premios están, señores, de rechupete. Eso sí es un molesazo, como decimos. Pero un mole con mucha calidad. Avalado por una gran compañía como es Motion Events, Circle K. Así que los esperamos. ¿Ya algo para cerrar la entrevista? Amado, ¿qué quieras comentar al público? Pues agradecerte, Héctor, el espacio. Gusto verte de nuevo. Ya tenía rato sin platicar contigo. Y bueno, retomando los moles. Están todos invitados, todos los competidores. No se queden fuera. Es la primera del año. Reactívense por salud. Vayan con su familia. Y bueno, tenemos aquí la primicia. Ah, sí, cierto. A ver, a ver, la playera. La primicia. Esta es la playera de Circle K. Es una tela muy suavecita. Dry Fit. Una tela Dry Fit. Excelente. De la mejor calidad. Y bueno, esta playera puede ser de ustedes. La entrega de paquetes es aquí en Circle K de Avenida Las Torres. El día sábado 20 de enero. De 10 de la mañana a 5 de la tarde. Aquí los esperamos. No se la pierdan. Empezamos el año reactivándonos. Y espérame, la medalla también. Aquí está la medalla. Sí, sé que la intercedera. No, la medallita, ¿eh? Muy bonita. En color oro. Un bonito diseño. Eso lo vamos a estar pasando ahí en el video para que la chequen. Y pues bueno, gracias, Armando. No, gracias a ti, Héctor. Los esperamos. Y recuerden, antes que nada, enfoquen su ritmo. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!